Con la llegada de las fiestas navideñas la generación de residuos aumenta de manera considerable tanto en los domicilios particulares como en las distintas tiendas y establecimientos hosteleros. Ante esta situación el ayuntamiento de Béjer ha respondido a la demanda ciudadana aumentando el servicio de recogida de residuos durante estas fechas. José Miguel Castro, delegado de recogida de residuos, ha trasladado a sus vecinos y vecinas que en estas fiestas la recogida de basura se hará a diario en el núcleo urbano y más a menudo en las distintas pedanías de la localidad. Bueno con motivo de las fiestas y para intentar ampliar el servicio de recogida vamos a poner en funcionamiento por primera vez en navidades todos los días se va a recoger la basura excepto el 24 y el 31 incluso el 5 y el 6 de enero con la intención de ampliar los servicios y que los negocios no se encuentren con el problema de la acumulación de basura. El Edilbe Jeriego también ha asegurado que pronto implantarán esta recogida de basura diaria para todo el año.